No sé si era el año 99 o 2000, pero por ahí. Estaba con mi familia y con mi tío paseando por Burbelly Hills. Esa cosa que hacemos los que no somos ricos, que es ir a ver, ¿sabes? Como el que va al Biopark, pues a Burbelly Hills. Y fuimos a pasear y a sentirnos mal con nuestra pobreza y todo eso. Y estábamos caminando, tendría 17 yo, 17-18 años, y estoy caminando y en una calle larga veo a alguien que me resulta familiar. Y empiezo a tener dudas. ¿Es este jugador del Madrid o no es este jugador del Madrid? No voy a decir el nombre del jugador del Madrid porque este jugador del Madrid iba con una mujer que no era su esposa. Entonces, íbamos por la calle, me voy acercando y voy confirmando, es él. Es él seguro. Hacía poquito acababa de fichar por el Madrid. Y yo me empiezo a sentir nervioso. O sea, yo siento que tengo que intervenir en el momento. Yo tengo que hacerle saber a esta persona que yo sé quién es. Y se va acercando, me pongo nervioso, no sé qué decirle. ¿Por qué no sé qué decirle? Por algo muy importante. Soy valencianista. Eso quiere decir que en mi ADN está el antimadridismo. O sea, pero muchísimo. No sé ni qué soy más, valencianista o antimadridista, imaginaos. Se empieza a acercar, yo quiero intervenir, pero tampoco quiero decirle nada, tampoco quiero que se sienta bien con el asunto, ¿sabes? Es como, tengo que hacer algo. Me siento nervioso, se acerca, me lo cruzo, pasa por mi lado, huelo su colonia de 600 euros, sigo hacia adelante. He perdido la oportunidad de decirle algo. Y digo, no, tengo que aprovechar. Tengo que decirle algo. Sigo caminando, sigo caminando, me pongo nervioso. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No tengo nada en la cabeza, pero yo abro la boca. Y digo... ¡A la Madrid! Os lo juro, esto fue así, ¿eh? A la Madrid. Me invadió una tristeza absoluta. Sentí que había traicionado a toda mi estirpe. Horrible. Agaché la cabeza, me fui pensativo a casa. ¿Qué probabilidades hay de que te encuentres con un famoso y te vayas frustrado de ese encuentro? Son bajas. Normalmente cuando te encuentras con un famoso, hasta tú te sientes famoso. Te sientes como que el universo te ha escogido para vivir ese momento y vivir un poquito de gloria durante unos minutos. Normalmente en un encuentro así, pues sales alegre, es lo típico, que no ha terminado el momento y ya se lo estás contando a tus amigos. O sea, que no sabéis con quién me acabo de encontrar. Las probabilidades de encontrarte con alguien famoso y salir triste de esa situación son bajas. ¿Cuántas probabilidades hay de encontrarte con Jesús y salir triste de ese encuentro? Porque aparentemente las probabilidades también son bajas. Cuando leemos el Evangelio, los Evangelios, lo que vemos es que hay un grupo de personas que cuando se encuentran con Jesús se sienten alentados, se sienten restaurados, se sienten consolados, sanados, guiados. Sí, a veces desafiados, a veces se sienten un poco incómodos con lo que está ocurriendo, pero Jesús saca algo de provecho en ese momento. Las probabilidades de encontrarte con Jesús y salir triste de ese encuentro son bajas. Pero no todos los encuentros con Jesús tienen un final feliz. Me gustaría leeros el pasaje de hoy. Marcos 10, versículo 17. Yo creo que la historia os va a sonar. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. No quiero honrar a su padre y a su madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Este pasaje podríamos dividirlo en dos secciones. En la primera sección hay un encuentro entre un joven rico y Jesús. Y en la segunda sección es el momento en el que Jesús les explica a sus discípulos qué es lo que acaba de pasar en esa conversación. Y este pasaje está dividido por una frase que probablemente es la que más me llama la atención de este momento, o al menos así ha sido esta semana, que es el momento en el que dice que este joven se va muy afligido y muy triste de su encuentro con Jesús. Y aunque parezca mentira, esto nos pasa a muchas personas en nuestros encuentros con Jesús. Más de una vez yo he salido triste en un encuentro con Jesús, aunque no queramos admitirlo, aunque en teoría la tristeza no tendría que formar parte de nuestro camino de fe, pero es así. Porque hay veces que al leer las Escrituras, al orar, al reunirnos o al recibir la palabra de algún amigo que nos está hablando de parte de Dios, lo que nos dice cuando quizá no nos gusta tanto o no va con lo que nosotros queremos escuchar, nos deja tristes. A lo mejor la palabra triste te suena exagerada, tampoco voy a decir que te deja deprimido, pero dígamoslo así, no te deja alegre, no te traen gozo algunas conversaciones que tienes con Jesús. No siempre sales igual de desafiado o de alentado o de alegre cuando Jesús nos dice ciertas cosas. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué este hombre que aparentemente lo tenía todo se vuelve vacío a su casa? Y me pregunto si a lo mejor esta mañana ocurre eso entre nosotros. Si a lo mejor esta mañana lo que vamos a hablar o lo que hemos leído va a hacer que algunas personas se vayan a su casa alegres, alentadas, reconfortadas, desafiadas. Y a lo mejor hay otro grupo de personas que se van tristes por lo que escuchan. ¿De qué depende? Vamos a leer la historia un poquito más de cerca. Este joven rico se acerca a Jesús y le hace una pregunta más normal de lo que creemos, porque a lo mejor hoy en día la gente no se pregunta directamente qué hago para heredar la vida eterna, pero en aquel entonces era una pregunta bastante habitual. Y más en la cultura en la que estaban. Esta persona quería saber qué era eso que él tenía que hacer para heredar la vida eterna. La vida eterna en realidad significa más de lo que nosotros pensamos. No solamente significa la vida después de la muerte, sino la vida que yo estoy anhelando ahora. Puede que incluso, sin ser creyente, tú te hagas esa pregunta. ¿Cuándo llegará el momento en el que mi vida cambie? ¿Cuándo llegará el momento en el que mi vida tenga la trascendencia que yo creo que mi vida debe tener? Y esa pregunta se la hacen todas las religiones y se la hacen todas las civilizaciones. Es, ¿qué tengo que hacer para que mi vida tenga la importancia, la relevancia, ya sea ahora o después de muerto, delante de Dios? Esa es la pregunta que está haciendo. Hay una cita que me recordaba esto de C.S. Lewis que dice Si encuentro dentro de mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Y este joven es lo que está haciendo. Está buscando la respuesta a esa pregunta. Está buscando llenar el vacío a su corazón. ¿Cuándo va a llegar esa vida? Y yo quiero formar parte de ella y parece que intuye que Jesús tiene algo que ver con el inicio de esa nueva vida. Entonces Jesús le responde y le dice No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le responde Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Esta es la idea tradicional acerca de cómo obtener esa nueva vida. Cuando pensamos en yo quiero que haya un cambio en mi vida, tengo que hacer una lista de cosas para poder encontrarme con esa vida. Y lo mismo pasa con la vida eterna. Cuando pensamos en esa vida eterna, ¿qué es eso que tengo que hacer para poder alcanzar aquello que estoy deseando? Y le responde Jesús básicamente siguiéndole el juego. Siguiendo la tradición. Que la tradición es elaborar esa lista de cosas que nos llevan a tener esa respuesta. Al menos de momento Jesús le sigue el juego. A veces, cuando leo el pasaje, yo no sé si os pasa esto, pero a veces veo dos tonos en este joven. A veces veo el tono de un joven mal educado que lo que quiere es que Jesús le reafirme en lo que él ya está haciendo. Entonces él le pregunta a Jesús y Jesús le dice esto, esto, esto y esto, los mandamientos ya sabes. Y él dice, vale, pero yo ya todo eso lo hago desde que soy adolescente. Yo se lo hago desde mi juventud. Es como si buscase el aplauso o la enhorabuena de Jesús, ¿no? Pues ya lo tienes todo. Pero otras veces, cuando leo el pasaje, veo a un joven que parece que de verdad, con sinceridad, está buscando cómo se obtiene esa vida. Y parece que este joven ha descubierto que su manera de vivir, aunque moralmente es aceptable, no es suficiente para lo que está buscando. Parece que sabe por experiencia que la ley tiene su límite y que cumplir con ciertas normas no le va a acercar a la vida que está buscando. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y ahora Jesús cambia. Ya no le está diciendo cosas que tiene que añadir a su lista. No, lo que le está pidiendo es absolutamente todo. Lo que quiero es una vida completa. Y le dice que tiene que renunciar a su manera de vivir y que tiene que soltar aquello que es tan importante para él. Sus posesiones, que por cierto, dice el texto, que eran muchas. Y en este momento podemos cometer el error de desconectar de la historia. Porque claro, esta historia es para los ricos, ¿no? Esta historia no tiene nada que ver conmigo. Esta historia solamente es para aquellas personas que tienen mucho dinero. Y aquí el concepto de riqueza variará dependiendo de nuestra riqueza. Y eso es un gran error. ¿Por qué? Principalmente porque tenemos que admitir que somos ricos. Que formamos parte de esa minoría de la población que tiene dinero para comer, para el transporte, para la ropa, para la educación, para la salud. No quiero menospreciar la situación económica que estáis viviendo porque sé que algunos vais hasta el cuello y lo sufrís y estáis en ese momento de dependencia con el Señor. Para nada es para despreciar eso, sino simplemente para ubicarnos con toda la población de este mundo y saber que nuestra posición es mejor de la que nosotros pensamos. Esta historia no va sobre ricos y pobres. Va sobre la relación que cada uno de nosotros tenemos con el dinero. Cada uno de nosotros, sin excepción. ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Qué sientes cuando lo tienes o qué sientes cuando no lo tienes? ¿Qué eres capaz de hacer para conseguir dinero? ¿Qué tipo de movimientos, de inversiones, de gastos, de compras haces cuando sientes avaricia o cuando te viene el afán de hay, le he vuelto a leer en internet que el año que viene viene otra crisis? ¿Qué sientes en esos momentos? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para librarte de ese dolor que te trae el afán? Y no solo eso, cuando hablamos de dinero, no hablamos solo de dinero, cuando hablamos de dinero, hablamos del significado del dinero. Porque el dinero significa cosas. Nosotros al dinero le damos un valor, el dinero es un símbolo para nosotros que nos puede posicionar de muchas maneras. Cuando lo tenemos o no lo tenemos, sentimos que somos más o sentimos que somos menos. Y esto era así también en aquel momento. Os leo el versículo 23. Dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Con exclamaciones. Y los discípulos se asombran y Jesús les vuelve a decir, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que que un rico entre en el reino de los cielos. Y se vuelven a asombrar. Y entonces ellos dicen, entonces ¿quién va a ser salvo? ¿Por qué dicen esto? Porque el dinero, en aquella cultura, tenía un símbolo. Cuando tú eras próspero económicamente, quería decir que tú tenías el favor de Dios. Cuanto más dinero tenías, más favor de Dios tenías. Así que el dinero no solamente te posicionaba políticamente, cómodamente, socialmente, te posicionaba religiosamente y espiritualmente. Y con esta idea en la cabeza, Jesús les dice, qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Y entonces ellos piensan, ¿pero es que acaso no es el reino de los cielos ser rico? ¿Cómo va a ser difícil? Ellos son los que tienen el reino de los cielos. Ellos son los que van a heredar el reino de los cielos. Y Jesús les está diciendo que no. Porque el dinero significa cosas. Jesús está tocando un tema muy serio. Es un tema tan serio que en una ocasión Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. O a Dios o a las riquezas. Interesante que no diga a Dios o a Satanás, a Dios o al mal, a Dios o al sistema. No, a Dios o a las riquezas. Este tema es tan serio que en una ocasión Jesús estaba contando una parábola acerca de una semilla que era sembrada en diferentes terrenos. La semilla es la palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia. Y los terrenos y las tierras eran la metáfora de nuestros corazones. Y dice que una de esas semillas fue sembrada entre los espinos. Y que cuando esa palabra parecía que iba a empezar a crecer, dice que esos espinos ahogaron la palabra. Y que esos espinos son los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Esto está en Marcos 4. Fijaos lo fuerte que es esto. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de la voz invencible de Dios. De la buena noticia. Nadie puede vencer la voz de Dios. Sí. Los afanes y las mentiras de las riquezas. Resulta que eso sí que puede ahogar esa buena noticia. No está hablando solo de dinero. Está hablando de mucho más. Me gusta mucho este pasaje de Marcos porque cuando habla de las riquezas, el de Marcos 4 dice el engaño de las riquezas. Qué buena manera de definirlo. Porque la cultura nos miente una y otra vez. En uno y en otro anuncio. Ten, compra, obtiene y por fin serás aquello que quieres ser. Pero ya sabéis todos aquí, por experiencia, que eso es mentira. Y que después de comprar, también te vas triste a casa. Este joven no se daba cuenta de que en su búsqueda por esa vida eterna, lo que él ya tenía le estaba impidiendo alcanzar lo que estaba buscando. Lo que tenía era su principal obstáculo. Es decir, que a este hombre no le faltaba una cosa, le sobraba una cosa. Por eso, esta conversación con Jesús no podía dejar al joven rico indiferente, normal que se fuese triste a casa. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta. Cuando hablamos de dinero en la parroquia o cuando tú sientes que en un momento de oración el Espíritu Santo te está diciendo algo acerca del dinero, acerca de que deberías ahorrar más, invertir mejor, o no dejarte llevar por las compras compulsivas, o que deberías ganar el dinero de manera honrada, o que deberías ser generoso con aquellos que más lo necesitan. Cuando el Señor te recuerda alguna de estas cosas, ¿cómo sales de esa conversación? ¿Sales alegre? ¿Sales desafiado? ¿Sales con un reto por delante? ¿O sales triste de esa conversación? ¿Quieres evitar esa conversación? ¿No quieres que esa conversación vuelva a salir? ¿Y si la tristeza de este hombre no está relacionada con lo que Jesús le dijo, sino con su reacción a eso? ¿Y si tu tristeza en algunos momentos con Jesús no está relacionada con lo que Jesús te dice, sino con que no estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer para poder disfrutar de la vida que Jesús nos está ofreciendo? ¿Y si no estamos dispuestos a desprendernos de lo necesario para disfrutar de ello? ¿Puedes respirar? ¿Dejamos de hablar de dinero? ¿Os parece? Sí, como que diez minutos seguidos hablando de dinero ya es mucho. Hablemos de criptomonedas, ¿no? Resulta que esta historia en realidad no va solamente de dinero. Esta historia va de mucho más. Hay una palabra clave en esta conversación. Dice el pasaje que cuando está hablando con el joven, dice que Jesús le miró, le amó y le dijo. Le miró, le amó y le dijo. Qué bonito orden, ¿no? De palabras. Y me llama mucho la atención la palabra le miró. Porque originalmente esta palabra no quiere decir que le vio. No es solo que le miró, sino que le miró profundamente. Se podría decir como le miró detenidamente. Y hay una de las traducciones que dice le miró con la mente. Le miró con la mente. Es decir, que vio qué es lo que había en su corazón. Detectó cuál era el problema de este chico. Qué era aquello que le impedía llegar a esa vida eterna. Y le sacó el tema. Todo lo contrario a lo que hacemos muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Intentamos como suavizar el mensaje para que todo el mundo esté lo más contento posible. Llega Jesús, ve a este hombre, ve qué es lo que le pasa en el corazón. Y entonces le saca el tema. Hay que hablar de esto. Y al leer este pasaje esta mañana, lo que estamos haciendo es poner a Jesús enfrente de nosotros. Dejar que nos mire profundamente. Y que nos hable de aquello que nos impide alcanzar la vida que estamos buscando. Este pasaje, de algún modo, dice Jesús me miró me amó y me dijo. Y la pregunta es ¿qué te dice? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el tema que Jesús quiere sacar? ¿Qué es eso que sobra en tu vida? Andrés, no tengo ni idea de qué sería eso de lo que Jesús quiere hablar. Vale, pregúntatelo así. ¿Qué es eso que no quieres hablar con Jesús? ¿Qué es ese tema que tú no quieres que salga con Él? Porque probablemente es eso de lo que quiere hablar. A lo mejor da la casualidad de que también es el dinero o relaciones tóxicas o relaciones dependientes, enfermizas o tus opiniones, a lo mejor son tus puntos de vista, te sientes muy seguro en tus opiniones y no quieres que Jesús te saque ciertos temas que te resultan polémicos, que no te cuadran con la cultura hoy en día. A lo mejor son tus logros o tus adicciones o esa aparente sensación de libertad o a lo mejor es el rencor, ese dolor que tú estás guardando hacia una persona y tú no quieres soltar eso porque tú sientes que ahí tienes el control. Son aquellas cosas que te hacen sentir que tú mandas o que te hacen sentir y creer que eres autosuficiente o poderoso. Si tú fueses ese joven, ¿qué tema te sacaría Jesús? Ahora, hay que aclarar una cosa de este pasaje o dos. La primera es que aunque duele aquello de lo que Jesús quiere hablar, Jesús no lo hace para hacerte daño. Duele. Pero el motivo es porque le miró, le amó y le dijo es por amor. Es por amor. Esta mañana venía caminando con Vera y me pregunta papá, ¿de qué vas a predicar hoy? Y entonces le empiezo a contar y contándoselo me estaba preguntando, estábamos hablando de ¿de qué manera le miró Jesús a este joven para que Marcos o Pedro si fue el que se lo redactó a Marcos se diese cuenta de que Jesús le estaba amando? ¿de qué manera le miró Jesús? ¿cómo fue esa mirada para que los discípulos dijeran le está amando? Le está amando. ¿de qué manera le dijo esas palabras para que a pesar de lo duras que son y de lo exigentes que son porque no nos engañemos Jesús no baja el estándar? ¿seguir a Jesús cuesta una vida? ¿de qué manera se lo dijo para que ellos sintiesen que las palabras de Jesús por más duras que fuesen estaban lanzadas con amor? La propuesta de Jesús no es para hacerte daño y tampoco es para que intentes ganarte su amistad tampoco es para que intentes ganarte esa vida eterna tampoco es para que intentes comprar a Jesús porque la propuesta de Jesús no es que lo vendas todo y te vayas a tu casa es decir no te va a añadir una cosita más a esos mandamientos la propuesta de Jesús en realidad lo que le faltaba a este hombre era seguir a Jesús vender las cosas y darlas a los pobres era protocolo era lo que tenía que hacer antes de poder seguirle porque si no no iba a poder seguirle pero la propuesta el una cosa te falta el una cosa nos falta a cada uno de nosotros es seguir a Jesús eso es lo que nos falta a cada uno porque resulta que no nos falta una cosa no nos falta algo nos falta alguien Jesús eso es lo que nos falta no te conformes con la información acerca de Jesús no te conformes con menos que conocerle no te conformes con hacer o con no hacer mejor dicho cosas mal no te conformes con menos que vivir la vida a la que Jesús te está llamando no sé cómo es exactamente esa vida la verdad la tuya pero sí sé con quién es podéis poneros de pie solo quiero proponeros una cosa no os vayáis tristes esta mañana no os vayáis tristes porque la tristeza no va a depender de lo que Jesús nos ha dicho sino de cómo vamos a reaccionar ante eso si nos vamos a entregar completamente o nos vamos a entregar a medias sabéis que es triste una vida a medias eso es muy triste una vida a medias es triste porque en nuestro corazón y en nuestro anhelo más profundo buscamos esa vida eterna pero nuestras acciones nos alejan de esa vida eterna nos impiden seguir a la persona que nos lleva a esa vida que nos lleva a esa vida no que es esa vida Jesús es esa vida que estamos anhelando y solo una entrega absoluta solo una entrega absoluta nos puede llevar a ese punto y cuando digo entrega absoluta no digo una entrega perfecta ¿vale? sino estar dispuesto a dar el primer paso para seguir a Jesús Andrés yo no puedo hacer eso lo he intentado y no puedo enhorabuena tienes razón no se puede por eso Jesús en esa conversación le dice a sus discípulos que para los hombres no es posible pero para Dios si es posible no se trata de confiar en ti se trata de confiar en la persona que te está llamando y él cree que si es posible me muera un montón el final del pasaje quiero leeroslo porque a veces uno cuando da estos pasos no sabe o sea que es lo siguiente ¿no? ahora que hago y este pasaje tiene algo muy bonito y es la intervención de Pedro al estilo Pedro entonces Pedro comenzó a decirle aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿no? grande Pedro respondió Jesús y le dijo de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna si no sabes cuál es el siguiente paso que tienes que dar con Jesús tienes que rodearte de personas que tampoco sabe cuál es el siguiente paso en el camino con Jesús de hermanos de hermanas de madres de relaciones en comunidad de gente que nos acompañamos unos a otros y todos estamos aprendiendo lo que significa vivir al ritmo de Jesús así que si no sabes qué hacer ahora te invito a que en tu casa ores que leas este pasaje pero sobre todo que no te despegues de aquellas personas que te pueden acompañar Señor no nos queremos ir tristes a casa queremos entregarlo todo Jesús queremos entregarlo todo enséñanos a hacerlo como tú lo hiciste por nosotros enséñanos sobre todo a confiar en tu manera de vivir no en la nuestra a confiar en que tú te entregaste hasta el final pero tu historia no acaba en la cruz tú has venido para resucitar y darnos vida hasta que vengas otra vez y restaures todas las cosas en el nombre de Jesús Amén 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 Amén